¡Aplausos! 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 Ahora ya no hay paloma Y aquel gato que era el cazador Arrancaron del árbol Ponaba sombra a tu puerta Casi te oigo decir Hola, ¿qué tal? Ni con Manuel Casi te puedo imaginar Al ver tu firma en un papel Aún te recuerdo Muchas veces pienso en ti Y hoy te recuerdo Volverte a escribir Agua de lluvia Agua de días que vendrá Y desperte sin ti No volverás jamás Y hoy es Manuel Y con Manuel me voy Hacia el fondo Al mar de la nada Y hoy ahí en mí yo estoy En este lecho de llanto arriba Venga, venga, ponte de pie Lo que pasó ya no existe Pues bien Hacer llame a ti, ven Ahora mejor es olvidar Hacer llanto de pasión No recuerdo quién fue Ah, qué tanto amé Qué cansado que estoy Recuerdo es que al final Solo un grupo de caminos Solo un grupo de caminos ¿Qué tal? Te tomando el llave Vuelvo a donde empecé Vuelve a donde empecé Vuelve a donde empecé Vuelve al viento Si lo que vas a decir No es más bello que el silencio No lo vayas a decir Llave el mundo y calle el hombre Y vuelvas a callar Me cae el mundo, rumbe el infrar Me cae el mundo y mezclamos con él Llave el mistral Vuelve los ojos de atar Y con contiguo pudor Veina la espuma del mar Vierta todos a el mar Te hablaré cuando él Todos hablen, huiré Murmullo de una oración Mirosura y dulce Murmullo de tu respiración Al despertar Ruge el mistral Me dio Dios Que llévate al mundo de aquí Veina la espuma del mar Y llevadol A donde Mirosur 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 Bravo Bueno, muchas gracias.